La modelo Demi Rose se ha convertido en una estrella de Instagram gracias a su gran parecido con la cantante y a su exótica belleza, pues posee unos exuberantes atributos, que son chuleados por los internautas cada segundo. Demi no deja pasar ocasión especial alguna para consentir la pupila de los internautas, pues cada vez que hay algo que festejar Demi se pinta sola y aprovecha para posar de una forma alusiva, pero sin dejar de ser sexy. En esta ocasión, la llegada de la Navidad fue más que suficiente para que la modelo desempolvara su más erótico atuendo de Santa Claus, y posó con gran maestría en una cama. La tela satinada del traje hizo brillar como nunca sus prominentes posaderas por lo que sus fans escribieron sus más tiernos pensamientos, aunque algunos se sacaron el cobre, ¿podrías sentarte en mi cara, por favor? Creo que hasta apenas entendí el verdadero significado de la Navidad, deliciosa. Su navideña foto llegó en menos de 24 horas a más de 280.000 mi gusta, además, fue el regalo perfecto para sus enamorados, pues no faltó quien asegurara que Demi Rose es uno de los pedidos que le hizo a Santa, por lo que la esperan con muchas ansias al pie de su arbolito. Luego de haber sido comparada con la famosa Socialite Kim, Demi Rose ganó el ser reconocida por su nombre, pues ahora ya no es necesario, ya que cuenta con sus propios fans quienes noche tras noche sueñan con ella. Con información de la neta noticias e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.